La película está basada en los hechos que le socorrieron a los jugadores del equipo americano de hockey sobre hielo antes y durante la decimotercera edición de los Juegos Olímpicos de Lake Placid en 1980. En algunos momentos, ciertas caracterizaciones, así como la condensación de las imágenes, son utilizadas con propósitos artísticos. Milagro en el hielo. 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 Pat, tengo 68 chicos y solo un par de días para elegir a los 48 que voy a enviar a casa. Y luego me quedan seis meses y medio para preparar a los 20 antes del partido con los rusos. No debiste aceptar ese trabajo. ¿Qué pasará si fracasamos? Yo estaré aquí. Como siempre. Buenos días, Herb. ¿Cómo estás? ¿Dónde está la lista definitiva? Vaya sistema. Y con los 68 mejores del mundo se forma un buen equipo en menos de siete meses. Por eso los rusos no nos toman en serio. El hockey es más importante para ellos. Cítalos, adelante. Cítalos, hazlo esta misma mañana. Luego ponte a rezar para que quieran presentarse. ¿Estás preocupado, verdad? ¿Preocupado? ¿Quién? ¿Yo preocupado? Así lo estoy. Soy jugador de hockey y necesito que se fijen en mí. Los profesionales saben que estoy aquí, pero ellos quieren que les demuestre qué puedo hacer. Si Brooks me da la oportunidad, puedo demostrarlo. Y si puedo estar allí, si puedo estar en Lake Placid, ya lo verás. ¿Cuánto esperarás? No lo sé. Te lo diré cuando llegue el correo. ¿Papá? No te enfades con tu hermano. Intentaba que yo no la viera. Lo sé. Papá, lo siento. No quería ocultártelo. Solo quiero saber cuánto me ofrecen los profesionales. Ya tendrás tiempo de jugar con los profesionales. Es muy caro seguir jugando con los amateurs. Ya no vendrá de aquí. Ya has gastado bastante. Deja que yo decida eso, basta. ¿De acuerdo? De acuerdo. No me lo digas. Slap shot. Es la jugada en la que me aplastaron contra la pared. Como siempre, estudiando. No he nacido enseñado. ¿Has recibido algo? Aún no lo he mirado. Te he ahorrado la molestia. Felicidades. ¡Vamos a estar en el campo juntos! ¡Ja, ja, ja! Estás mejorando, Pavelich. Esta vez solo llegas una hora tarde. Las truchas picaban. ¿Qué te he dicho? Pescando. Si he de elegir entre tú o pescar, me quedo con la pesca. ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Has recibido la convocatoria? ¡Muy bien! ¡Estupendo, tío! ¡Muy bien! ¡Estupendo! Bueno, eso de irte, ¿te parece bien? Es lo que quiero. Tú ya lo sabes. ¿Estás bien? Sí. Todavía es difícil creer que mamá está muerta. Sí, es duro para todos. ¿Y los gastos? Para ti y para la familia es como pedir demasiado. En realidad no eres tú quien lo pide. Quiero decir, es ella. Se lo prometimos. Solo quiero que no la defraudes. No la defraudes. Vamos. Tienes que coger el avión. Me quedo con dos. Maldita sea. Lo has hecho otra vez, Grace. Eras perdido. Yo me quedo con una. Oh, perdona. La mitad de estos se harán profesionales antes de la clase. ¿Y ellos tienen la culpa? Te queda un año de universidad. Silky, olvídate de los profesionales. Ah, mi familia quiere que yo sea médico. Pero yo prefiero operar con mi stick. No convencerás a Brooke pensando así. Utiliza tu cuerpo y no el stick. Ah, ¿sí? Esa es la causa de que él no entrene en Liga Nacional. Sí, quizás sea porque no quiere. Pero es allí donde está el dinero. Tú todavía tienes otras posibilidades, chico. No seas tonto, Silky. Acaba la carrera. Así tendrás el futuro asegurado. Eh, Jimmy. Ahora me debes... 325.000 dólares. No está mal, ¿eh? Apúntale la cuenta. Bien. Colorado Spring, julio de 1979. Este lugar es impresionante. Me hace sentir importante. Chicos, poneos todos allí. ¿Por qué? Quiero hacer una foto. Ah, Robbie, tenemos que guardar el equipaje. No, señor. Se lo prometí a tu padre. Ah, ese es tu problema. Venga, sonreír, chicos. ¡Sonreír! ¿Tú qué crees? Aquí están los mejores. Hola, ¿has visto a Greg? ¿Qué pasa, Docs? Esos tipos me ponen nervios. Ah, son buenos chicos. Conocí a algunos de ellos el año pasado. Ellos son muchos y nosotros pocos. Ah, este es un país muy grande. Hay que hacer sitio para algunos. Dos, por ejemplo. Nunca había visto a la mayoría de estos tipos. Tranquilo, Kenny. Ellos tampoco te habían visto a ti. Son del Este. Nunca han salido del asfalto. Ah, el equipo que se llevó, la medalla de oro, en los 60 era del Este. Estupendo, Carl. Una lección de historia, lo que necesitamos. ¿Aprendiste esto en la universidad, Carl? ¿Has visto los tejanos de McCallaghan? A mí no me interesa cómo van vestidos los tíos. Es que son de una marca muy cara. Cuestan 60 dólares, por lo menos. ¿Y qué? ¿Juega bien al hockey? Ya lo sé. ¿Pero qué hace un tipo rico jugando al hockey? Hola, Les. ¿Cómo te encuentras? Un poco nervioso. Un poco nervioso. Algunos ya habéis tenido el placer de jugar en un equipo mío. Supongo que todos esperáis el discurso de siempre. Mirad a la derecha o a la izquierda y veréis a un hombre que estará en el equipo. Pero esta vez no. No. Esta vez será mucho más difícil. Yo sugiero que miréis dos sillas a la derecha y dos a la izquierda y aún así es probable que no deis con el jugador. Sois casi 70. Y sólo 20 de vosotros llevaréis los colores de este país en la Olimpiada. Los mejores patinadores. Los más valientes. Los que crean en sí mismos y confíen en los demás. Y así conseguirán que los demás confíen en ellos. No estoy buscando hombres que deseen ser ganadores. Esos son fáciles de encontrar. Estoy buscando hombres que deseen prepararse para la posibilidad de ganar. y si consigo encontrar a 20 así será una suerte. Fe en sí mismo. Confianza en los demás y el deseo de prepararse cualquiera que sea el resultado final. Yo no sé qué os ha traído aquí. Sólo sé lo que os puede devolver a casa. Podéis dejar esto cuando queráis. Pero también podemos echaros. Todo eso estará en las manos de 20 de vosotros. Los 20 definitivos. Así que creedme cuando os digo que esos serán los mejores. Este país se merece lo mejor. Si tenéis preguntas podéis hacérselas a Craig. Craig Patrick. A mí sólo me interesan vuestras respuestas. Parecen ansiosos. Son unos novatos. Están muy lejos de ser un equipo. Bienvenidos a Colorado Springs donde la atmósfera no es sólo amical y agradable. Es bastante caliente. ¿Hay alguna pregunta? Erusión en Mike. El siguiente. O Callahan. Jack. Gracias, Jack. Craig. Jim. Mira la cámara, Jim. El siguiente. Morrow Ken. ¿Cómo has dicho? Morrow Ken. Gracias. Siguiente. Skyder. Paso. Siguiente. Auye, Les. Siguiente. Por la izquierda. ¿Tu nombre? MacCallaghan. Bob. Gracias. Babelick. Mark. Harrington. John. ¡Eh, Lester! Parece que no habrá mucha competencia. Sí, menos mal. Yo todavía estoy cansado del viaje. Thompson. Steve. Siguiente. Pensando lo mejor, esperemos que no tengamos que pensar mucho. Parabéns, John. Baker, Bill. Gracias, Bill. Johnson. Barba. ¡Eh, Herb! ¿Y ahora qué? Me has quitado la palabra de la boca. ¿Qué es esto, un campo de hockey o un ensayo de Holiday and Ice? Tranquilo. Por lo menos, habrá 20 buenos entre estos. Bien. Cuando descubras quiénes son, dímelo. Mientras tanto, que trabajen. Sprints y calentamientos. Oblígales, que trabajen duro. Debe de haber llevado a los niños al cine. En una escala del 1 al 10, ¿qué tal, Greiser? Nueve. Nueve y medio. Bueno, para los momentos difíciles. ¿Quién puede ayudarle? Está Johnson y Paradise. Los dos tienen talento. Sí, pero son duros. ¿Pueden aguantarlo? ¡15 segundos! ¡Vamos, vamos! Es rápido. No lo suficiente. ¿Pensáis que podéis vencer a los europeos patinando así? ¡Vamos, más rápido! Dile que ponga corazón. Paradise no se esfuerza. Herb es uno de nuestros mejores patinadores. Pero no nos da el 100%. Dile que no quiero vagos en la delantera. ¡Vamos, vamos! ¡45! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, Herb! Me gustaría poder hablar contigo de uno de mis clientes. Greiser. El abogado de Greiser. Échalo. Es absurdo. Completamente absurdo. Ha venido solo para convencerle de que fiche como profesional. Lo siento, Herb. Solo soy humano. No puedo estar en todas partes. Pues tienes que estarlo. Eres mis ojos y mis oídos. No tenemos un acuerdo con los abogados. ¿Quién será el próximo? Herb. La mayor parte de lo que me dicen los chicos lo... lo hacen en privado. Son confidencias. ¿De veras? Pues... será mejor que te enteres de que formas parte de la dirección. No te pido que les espíes. Te pido que hagas tu trabajo de ayudante mío. Y si sabes de alguien de este grupo que piensa marcharse... dímelo y dimitiré antes de que me despidan. Morro parece seguro. Pero puede cambiar. Se casa dentro de dos semanas. Los del este no lo tienen claro. Especialmente Craig. Tiene problemas económicos. Si piensa ir con los profesionales, irá con los Flames de Atlanta. ¿Está negociando con ellos? No. Pero eso no significa nada. Está respaldado por abogados. ¿Por Kaminsky? No, por Murray. Viene a ser lo mismo. Ellos trabajan juntos, Patrick. Nos habían prometido que esos chicos se quedarían con los amateurs. Por el momento, así es. Ahora mismo les están convenciendo para que se queden aquí. Ya veremos qué clase de equipo sale. Así que ahora además tengo que tratar con abogados y agentes. Forman parte del negocio, Herb. Tenemos que afrontarlo. Nuestros mejores jugadores tienen otras posibilidades. Y lo saben. Los jugadores que están pensando en sus otras posibilidades no nos convienen. Tiene que haber una sola cosa en su vida. No sus posibilidades. Esto. 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 Hola. ¿Jugador de hockey? Portero. ¿Estás solo? Si no cuentas a los otros 20 jugadores de hockey que corren por aquí, sí, supongo que podríamos decir que estoy solo. Craig, ¿no deberías estar en la cama? Es posible. Oh, bueno. Mary es mi amiga. Oh, bien. Cualquier amigo tuyo, Thompson, es amigo mío. Piérdete. ¿Nos vamos? Muévete o te moveré yo. Thompson, eres tan imbécil. ¡Domf! Os voy a decir una cosa. Creo que ya es hora de que os cante alguna verdad. Todas esas tonterías que estáis haciendo ahora... No, olvidadlo. Vosotros ya os creéis profesionales. Ya sé que algunos de vosotros tenéis abogados y ofertas profesionales, así que un discurso de un entrenador amateur no funcionará. Señor Brooks, creo que solo fue un malentendido. El señor Brooks es mi padre. Yo soy Herb. Sí, señor. Una X más y regresaréis a donde habéis venido. Puedo perder a muchos jugadores buenos, quizá. Pero con vuestra reputación no entraréis en un equipo profesional nunca. Entendedme y entendedme bien. Nadie es imprescindible. Nadie. Yo quiero un equipo ganador, pero aún más que eso... Quiero un equipo del que pueda estar orgulloso. Quiero hombres en mi equipo que tengan carácter. Preferiría echaros a todos, quedar en ridículo y volver a mi antiguo trabajo antes de ganar con una pandilla de niñatos que me desacredita y se desacreditan. No merece la pena. Marchaos. Algunos de ellos casi no tienen edad para votar. Solo son unos críos. Es exactamente lo que piensan los rusos. Les daríamos una gran sorpresa mostrándoles a unos críos con carácter. Suavizaría nuestra derrota. ¡Eh, Patrick! ¿Tienes los nombres? 26 nombres. Estaré en la cartelera por la mañana. Ritzi, Herb quiere hablar contigo. Muy bien. Nos daremos luego. De acuerdo. ¿Va a echar a Ritzi? Yo solo trabajo aquí. ¿Quién invita? ¿Esto significa que no queréis que vaya? ¿Dónde vais a estar? Por si Herb quiere vernos más tarde. Estaremos en sesis tomando unas cervezas. Antes de la selección. Piénsatelo, Ritzi. Es mi mejor consejo. ¿Y si digo que no? Ya veremos. Pero si te quedas, será para el bien del equipo. Necesito hablarte de Herb. En privado. ¿No puede esperar? Solo cumplo con el trabajo que tú me diste. Te lo diré por la mañana, Herb. ¿Lo estás haciendo difícil para los dos? Quizá no tenga futuro como jugador. No soy muy bueno. Y soy demasiado pequeño. Sería mejor que entrenara en vez de jugar. Aún no te ha echado. Puedes elegir. Tienes razón. Pero ¿qué sucederá luego? De este modo estaré en el equipo. Como asistente del entrenador. Sería estupendo. Trabajarías una vez cada cuatro años. Eso si tuvieras suerte. El año que viene podría entrenar en alguna universidad. ¡Oh, vamos, amigo! ¡Despierta! Tú eres jugador de hockey. Te voy a decir una cosa. Los tipos inteligentes aguantan hasta el final. Si tienes la más mínima esperanza de jugar, debes aguantar. El béisbol y el rugby, eso sí que son grandes negocios. Allí hay muchas oportunidades, pero esto es hockey. Ahora tienes una oportunidad. No la pierdas. Escucha, si no encuentras tu nombre en la lista de mañana, entonces ven a verme y hablaremos del trabajo de entrenador. Pero hasta entonces sigue aplastándolo contra la pared. Y no lo dejes hasta que te eche. Bien, chicos. Está bien. Atendedme, atendedme. Escucha. Por favor. El plan es perfecto. Hay unos cuantos partidos en Europa y algunos otros en la Liga Nacional. En total, unos 61 partidos. Y eso en un plazo de cinco meses. Solo los más fuertes podrán aguantar. Sí, ese es el problema. Que una lesión puede obligarte a tener que dejar el hockey. Así no se puede... No se lleva la rienda. Eso es lo que estamos hablando. No se puede evitar la mala suerte, pero las pequeñas lesiones son otra cosa. Sí, pero un profesional cobra por arriesgar su suerte. Sí, y está asegurado. Estamos trabajando en ello. Sí, sí. ¿Jair? ¿A dónde vas? A tomar una copa. Beber. Lo vuestro es personal. Si conseguís arreglarlo, llamadme y hablaremos de negocios. Herb. Art. ¿Quieres beber? Dijiste que te apartarías de mis chicos. ¿Cómo es que te llevas tan bien con mi socio? No hablemos de él. ¿Quién te ha invitado? Es solo sentido común, Herb. Esto y el rumor de que me necesitabas. Entre todas las cosas que necesito, tú eres la menor. Solo hay un rumor y dice, tú no me gustas. Bueno, tal como yo lo veo, Herb, tú estás en un callejón sin salida. Eso suele poner nervioso a cualquiera, ¿sabes? Y entonces es normal que se busque la forma de salir. Y algo me dice que yo soy esa salida. Tú no eres la salida de nadie. Un hombre no llega a ser importante en los ambientes del hockey profesional siendo una salida. Exacto. Yo hago esto porque soy el único abogado que cree que se puede vender a los jugadores olímpicos americanos a la Liga Nacional. Y siempre he creído que ellos son tan buenos como los canadienses que se creen los mejores. Y no me estoy forrando. Estoy impresionado. Si creas una asociación de caridad, te enviaré dinero. Estupendo. Sería estupendo. Ahora, escucha, si piensas echar a 15 de los mejores que yo represento, por favor, dímelo. Los profesionales están interesados en cada uno de ellos y estos chicos necesitan mi consejo. Si me convences de que ellos tienen una buena posibilidad de ganar, les diré que se queden aquí. Pero si no es así y los rusos os han de humillar, mi consejo será que se vayan y sacaré de aquí antes de que se conviertan en unos monijotes. Herb, dame tiempo. Puedo ayudarte. Si sigues jugando a ser Dios, un día encontrarás los vestuarios vacíos. Yo solo hago mi trabajo como abogado y representante. Quizá en tu cabeza. Pero ¿qué me dices de aquí? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Leyes o deporte? Kaminsky, te invito a unirte a este equipo como miembro honorífico. Arriesgalo todo por el equipo, como si tú mismo llevaras los patines. Y no soy egoísta. Sabes tan bien como yo, que ningún atleta ha triunfado sin haberse sacrificado. Por el juego, no por mí. No pongo en tela de juicio tus motivos. ¿Sólo mi salud mental? Bien. Hablemos claramente. Todo esto por lo que a mí respecta es una fantasía. ¿Y sabes qué? Yo también dudo de tu salud mental. ¿Por qué? Porque has venido hasta aquí. Tú, el teléfono más rápido del este, has venido hasta aquí. Me gustaría ver la lista de gastos de tu viaje. Tienes razón. Este no ha sido un viaje de negocios. He venido aquí para ver por mí mismo. ¿Ver qué? Si estás obsesionado, tú fuiste el último hombre que echaron del equipo que ganó la medalla de oro. ¿Y qué? Yo creo... Creo que estás loco. Lista de jugadores. Lista de jugadores. ¡Maldito! ¿Has visto? Estoy en la lista. Me han seleccionado y a ti también. ¡Eh, Patrick! No puedo creerlo. Te juro que no puedo creerlo. Paradis, te lo advertimos. No quisiste esforzarte. Lo siento. No lo sientas. Estáis perdiendo el tiempo. Porque los rusos os van a arrasar. Dona, de verdad, estoy bien. No, todavía no lo sé. ¡Eh, Rishi! Espera, ¿qué? Lo hemos conseguido. Estamos en el equipo. Lo hemos conseguido. ¡Ja, ja, 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 ja! Nuestros nombres estaban... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué perezo! ¡Déjame! ¡Yo he llegado primero! ¡Donat! Se ha cortado. ¿Alguien tiene una moneda? ¿Reed, nos vamos? Sí, vámonos. Nos veremos luego, chicos. Hasta luego. Vale. Aún no puedo creerlo. Mi familia ha estado esperando este momento desde que nací. Sí. Mi padre estará muy contento. Mike. Por lo menos ya no tendré que aguantarte más, Craig. Thompson, ¿tienes algo más que decirme? Sí. Que tengas buena suerte. Que todos la tengáis. Me gustaría ir con vosotros. Boston, agosto de 1979. ¿Papá? Hola, Jimmy. Jimmy, ¿qué haces aquí? Danny me dijo que ibas a pedir un préstamo. No es gran cosa, es solo algo para seguir adelante. No puedo consentirlo. No es asunto tuyo, Jimmy. ¿Es para que pueda jugar en la Olimpiada? Es lo que tú quieres, es lo que la familia quiere para ti. La familia no puede permitírselo. Esto es entre tu madre y yo. Tú no puedes hablar por mamá. Sí que puedo. Ella estaba presente cuando soñabas. Y cuando lo planeábamos. Y lo estará cuando se realice. Muchas gracias. Señor Craig. ¿Qué puedo hacer? No lo sé. ¿Puedo telefonar? Allí está el teléfono. ¿Sí? Ah, hola, Bob. Y él, ¿qué ha dicho? Es una lástima. Es una maldita lástima. Adiós. ¿Te he despertado? Lo siento. Tranquilo. Me siento como si acabara de despertarme para buscar un somnífero. Son más de las dos. Pat. Yo nunca he perdido la esperanza. En toda mi vida. Pero esta vez, es demasiado deprimente. Todos son problemas. No sé con quién voy a contar cuando llegue febrero. Lo único que deseo es que se acabe de una vez. ¿Qué ha pasado? Ha llamado un abogado. La familia de Craig anda mal de dinero. Y él quiere hacerse profesional. Craig es su única salida. ¿Te digo lo que piensa? Adelante, suéltalo. Dime. Deja de preocuparte por el año que viene. Convierte a esos chicos en un equipo. Vive el momento. Craig no será el único de las Olimpiadas con problemas económicos. Hay soluciones. ¿Es así de fácil? Sí, si estás convencido. Si no, déjalo. ¿Dejarlo? Bueno, como mínimo me has dado una alternativa, ¿verdad? Dejarlo. La otra alternativa es venir a la cama. Ahora que estoy despierta. Los rusos hacen de sus jugadores oficiales del ejército, mientras que nosotros... Sí, sí. Eso no concierne a mi departamento. Pero veré lo que dice el señor Sears. Es nuestras relaciones públicas. Agregado. Hola. ¿Puede hablar con el señor Sears? Craig vivirá con el médico del equipo, así que no tendrá que pagar alquiler. Pero sin patrocinador no podemos competir. Como dice el anuncio, América no vende atletas a las Olimpiadas. América los hace. Sí. Ah, sí. Bueno, creo que este asunto es para Anderson. Él es vicepresidente de Relaciones Públicas. ¿Estás seguro de que estos jugadores estarán en el equipo? Nunca es fácil echar a la gente, pero a veces... En el equipo del 60, el que ganó la medalla de oro, yo fui el último jugador que echaron del equipo. Hasta ellos se sorprendieron. Si yo no estuviera seguro de mis jugadores, se lo diría ya y no estaría dando vueltas buscando un patrocinador. Bueno, el presidente de nuestra división fue jugador de la universidad, Duluth. Creo que ya es hora de que vayamos a comer. Bien, chicos, tranquilos. Quiero pasar lista. Callaos. Eh, Patty, allá afuera hay un reportero que busca a Craig. ¿Sabes algo de él? No. Supongo que vendrá. Dile que el entrenador no permite entrevistas. De acuerdo. Eh, chicos, callaos. De acuerdo, sentaos. Hola, chicos. ¿Qué has venido? Hombre, no os ibais ir a Europa sin mí, no. Vamos. Amsterdán, septiembre de 1979. Vamos, arriba. Sube. Vamos. Hola. Eh, te voy a hacer un favor. Me voy a sentar contigo aunque eres de Minneapolis. Lo que intenta decirte el trovador es que no es de Minneapolis. Lo siento, de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde dices que eres de Iron Ranch? Es lo mismo que en Minneapolis, ¿no? Claro. Y Boston del Sur es lo mismo que Bacon Hill. Vosotros no sabéis absolutamente nada del resto del país. Nosotros somos tan pobres como tú, Gray. Así que, ¿por qué no dejas de hacérteles no? ¿Eh? Bien. Tardaremos unas diez horas más o menos en llegar. Escuchad, 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 cada cual es responsable de su equipaje, como de costumbre, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Eh, Patty, ¿podemos quitarnos el traje y la corbata, eh? Sí, calmaos. Oye, ¿dónde me siento? Siéntate donde te dé la gana. Oye, puedes sentarte aquí. Si no te importa sentarte en la sección de niños. Siéntate aquí, Patty, ya está caliente. Siempre estáis igual, ¿eh? Supongo que estamos añorados. Ahí abajo. No, 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 no. Estados Unidos 8, Holanda 1, 3 de septiembre de 1970. Estados Unidos 11, Holanda 4, 5 de septiembre de 1979. Estados Unidos 1, Finlandia 4, 14 de septiembre de 1979. Estados Unidos 3, Noruega 3, 17 de septiembre de 1979. Estados Unidos 9, Noruega, 0, 19 de septiembre de 1979. Estados Unidos 10, Noruega, 0, 20 de septiembre de 2019. Vaya tía Morro ¿Por qué los casados reciben toda la atención? No te preocupes, ya te tocará a ti En su país todos son fans del hockey Ella quiere los autógrafos de todos Y era hora de que nos tuvieran en cuenta ¿Ah, sí? Pues según ella no tenemos ninguna posibilidad de vencer a los rusos Eso lo dicen porque vive demasiado cerca de ellos Se llama engullimiento geopolítico ¿Engullimiento geopolítico, Robbie? Así es Eres un filósofo, ¿verdad? No, ciencias políticas, ¿sabes? Es una expresión que significa tener miedo del tío que vive al lado ¿Ah, sí? Pues espera que estemos en Lake Placid y veremos quién engulle aquí Lo daría todo por poder vencerles Nada me alegraría tanto Por favor Será un placer, señorita, un verdadero placer Perdone, he oído que usted quiere conocer nuestro plan secreto para vencer a los rusos ¿Secreto? ¿Qué es eso del plan secreto? Yo vi el partido anoche y nunca podrán vencer a la Unión Soviética Nunca Eso ya lo veremos El próximo sábado 29 de septiembre, North Stars contra el equipo olímpico No, no puedo ir esta noche Necesitamos un entreno más antes del próximo partido Y mañana tengo que hablar con los kiwanas Y luego tenemos que revisar el material, eso me tomará otra tarde más ¿Qué te parece la semana que viene? Por ejemplo, el martes Podemos cenar con los Badler el martes Te aseguro que no hay nada como el hogar No me había fijado No esperaba estar tanto tiempo fuera Creí que podríamos estar más tiempo juntos Claro Ya sé que tú lo creías Pero yo soy realista, Herr Por eso ha durado nuestro matrimonio ¿Tan malo es? No Y aunque lo fuera, merecería la pena Pat Te diré una cosa Creo que todavía tenemos una posibilidad No me sorprendería ¿Siente que tiene usted alguna obligación en especial? ¿Por qué? Su padre estaba en el equipo que ganó la medalla de oro en los 60 Y su tío jugó del 56 al 64 De acuerdo Desde que era niño, mi sueño ha sido jugar en la Olimpiada Desde que compraron mis primeros patines Este es el último capítulo de una larga historia Y sé que si trabajamos mucho Con un poco de suerte Y otro poco de espíritu americano Podremos hacerlo incluso mejor que el equipo de los 60 Lo siento ¿Por qué no habla con los otros chicos? Tengo normas estrictas Los reporteros no pueden entrar aquí sin mi permiso Creí que lo había dejado claro Ya tengo lo que buscaba Supongo que usted no querrá hacer declaraciones ¿Por qué demonios estaba aquí? No puedo estar en todas partes Míralo así, Ger Pero el único sitio donde no te molestaran esos tipos es en Rusia Escuchadme y escuchadme bien Esto es un equipo No hay estrellas ni gente especial Y esos tipos de la prensa no van a cambiar esto Así que no habrá entrevistas Repito No habrá entrevistas La próxima vez os pondré una multa O algo peor ¿No ha oído hablar de libertad de prensa? Te he oído, Harrington Quizá lo habéis olvidado Esta noche jugamos contra los profesionales Y ellos no están impresionados con vuestra gira por Europa Si estuviéramos en Rusia Os enviarían a todos vosotros al equipo All Stars de Siberia Craig, concéntrate en lo que haces Si pretendes jugar al hockey, juega al hockey Olvida los asuntos personales No se pueden tener dos amores Eruzione Si quieres pasarte el resto de tu vida en la segunda división Adelante Sigue así ¿Quién demonios se cree que es? El entrenador Nuestro líder Hey, Herb ¿Por qué no te esfuerzas en los entrenos? ¿Crees que no lo necesitas? Lo que tengo que entrenar es decisión tuya Pero la manera de decírmelo ya es otra cosa Si no aguantas el calor, aléjate de la cocina El calor no me importa, pero... Nos estás achuchando a mí y a Craig Somos tus cabezas de turco ¿Y qué? ¿Y qué? Ellos van a salir fuertes Ellos van a salir fuertes y vosotros no estáis preparados Escucha Alguien tiene que cargar con el calor Y te lo dije Si te quedabas sería para el bien del equipo Tú ya eres mayorcito para entender esto Vamos a concretar Si utilizo tu nombre Tú serás el calor Pero si utilizo tu apellido Serás cabeza de turco Te utilizaré para que el equipo me entienda Díselo también a Craig Hey, Herb ¿Cuál de mis dos nombres se lo tiene que decir? Mike o Rizzi ¿Y a cuál de sus nombres? Craig o Jimmy Transmitimos desde el centro metropolitano de Bloomington, Minnesota Esta es la pista de los North Stars El equipo de la Liga Nacional de Hockey Que va a enfrentarse a la selección olímpica ¿Cómo te encuentras? No lo sé No me encuentro preparado, ¿sabes? ¿Crees que yo sí? Para mí es ahora o nunca Todo está preparado para el duelo entre Johnson y Bernard Te lo advierto Johnson Va a ser una larga noche para todos Vamos a jugar duro Esta va a ser realmente una noche importante para el deporte nacional Atención que comienza el partido El seleccionado olímpico se ha llevado el disco Y entra en la zona de Minnesota Recoge Garner Eruzione se lo arrebata Pero Jones lo recupera para Minnesota Jones duda en la esquina Garner lo recoge en el lado derecho Y se va con él al centro de la pista Los North Stars con el Pug Schaefer va por la izquierda Pasa Boyntin dispara Pero desviado hacia la izquierda Schaefer recoge el disco La aplasta en contra de la pared Boynt controla para Minnesota Hoy con el puto ahora Mientras Eruzione Se cae detrás de la portería El disco se desliza otra vez por la derecha Y ahí se queda Lo recoge Brown Ni cede a Neil Brotten En el centro de la pista Brotten lo envía a la zona de ataque En la pared derecha Garner choca con erupciones Y Minnesota recupera el Pug Al frente Jones avanza Pasa a la izquierda Pero el disco es desviado por el guante de Eric Strobel Lo recupera Boyntin Boyntin avanza solo por el centro Dispara y marca Boyntin de Minnesota Batido a Craig con su presente disparo Craig Pabellix Schneider Harrington Un duro partido para el equipo olímpico Después de regresar de la gira europea Deben acostumbrarse Al estilo físico norteamericano Los North Star están intimidando a los jóvenes olímpicos El disco se halla en la pared derecha Allí lo recoge Steve Werner Pero acá ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Consigue controlarlo Strobel se cae también delante de la portería Pero logra pasar por el centro Donde recoge Eruzione Le empuja por detrás Aunque logra disparar apuradamente Abagonde de Minnesota Intenta hacerse con el disco Pero al final lo recoge Garner Garner se bate a la parte izquierda 1-0 gana North Star El puck está en el centro Lo domina Eruzione ¡Atención! ¡Se cae en la línea azul! Perdiéndose el disco Hacia la zona defensiva del equipo olímpico Los olímpicos deben acostumbrarse A este estilo físico Tendrán varios partidos Contra equipos de la liga central de hockey Y tres partidos más En un plazo de cinco días Contra equipos de la liga nacional Steve Christian controla el puck Christian está en el rincón En zona defensiva de Minnesota Lo empujan por detrás Envía el disco Hacia la línea azul Y allí recupera para North Star Vigila a la izquierda Vigila a la izquierda Avanza Minnesota Neil Brotten Se cae Sinclair aplasta McLanahan Contra la pared Zona neutral Al equipo olímpico Le está resultando difícil Dominar el encuentro Debido al estilo duro de Minnesota En estos momentos Están muy nerviosos Y no encuentran la manera De salir No le están Están dominando el encuentro Envían el disco al centro Y Boy lo persigue Hasta la zona atacante de Minnesota El puck llega hasta la parte derecha Y Boy la aplasta ¡Voy va! 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 ¿Qué es eso? Creo que se llama Con placer al público ¡Voy! ¡Suscríbete! A veces una buena pelea va bien para un buen atleta. Ayuda a formar un equipo. No puedo deciros que habéis jugado bien esta noche. El resultado podría haber sido peor que 4 a 2. Pero tenéis que esforzaros al máximo todo el tiempo. Si me engañáis dos veces, seré yo quien se avergüence. Tenemos que reducir el equipo a 20 jugadores antes del encuentro con los rusos. Y ellos tienen hambre. Auténtica hambre. Os he dicho una y otra vez que si queréis ganar, debéis creeros los mejores. Confiarlos unos en los otros. Todos vosotros, en particular Karek y Erutsione. Y si queréis ser los mejores, debéis patinar como un equipo. Y no cada uno por su cuenta. Me parece que te odias. Sí, eso parece. Cállate, Mike. Sí, señor. ¿Me ha llamado Mike? Sí, Mike. Me has oído bien. Esta noche, habéis tenido ocasión de jugar contra profesionales. Ahora preguntaos si estabais preparados. Y luego pensad en los problemas que los profesionales tuvieron con los rusos. Si no les tenéis respeto, no podréis respetaros a vosotros mismos. Mañana a las 10, entrenamiento. Pareces contento. Lo estoy. Hoy se han convertido en un equipo. ¿Significa que vais a ganar? No necesariamente. Pero si perdemos, lo haremos juntos. ¿Alguien más? ¿Quién va a pagarme por votar, eh? Vale, Sidney. Gracias. Me parece que te voy a votar a ti. ¿Tú por quién votas? ¿Él? ¿Alguien me dijo que Brooks le odia a él más que a nadie? ¿Más que a Mac Callahan? ¿Qué me dices, Wood? ¿Quieres mi voto? No voy a decir por quién tienes que votar. Yo voto por Richie. Déjame verlo. Ah, ¿sí? Yo no veo que tú enseñes el tuyo. Venga. ¿Eruzione? Déjame ver el tuyo. Elusión, eh. Rich, ¿tú por quién votas? Kevin. Sí, soy yo, Mike. Estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Estupendo. Oye, ¿está ahí mi padre? No, no, está bien. Escucha, cuando llegue, dile que me han elegido, capitán. Sí. No, eso no significa que Brooks no pueda echarme. Mira, Kevin, hazme otro favor. Llama a mamá y díselo a ella y a los demás. ¿Quieres? Y dile que se lo diga a Don. Ella tampoco está en casa. Sí, eres muy gracioso. Sí, vale. Cuídate mucho. De acuerdo. Exhibición de hockey. Red Wings contra el equipo olímpico de Estados Unidos. Iguales aún en el partido entre Adirondack, Red Wings y Estados Unidos. Este es Les Ocho, número 2 de Estados Unidos, pasando el disco por detrás de la portería. Los olímpicos están teniendo problemas en este encuentro. Irán a afinar su puntería si piensan vencer a este equipo de Adirondack. Este es John Kelly, número 8 de los Red Wings. Kelly envía hacia el centro y Ocho intercepta al paso. Mucho cuidado con el Ocho. Brooks no está demasiado contento con la actuación de su equipo. Otra vez tenemos a Kelly llevando el disco por el lado derecho. Este es Bill Good, número 10. Gut intenta rebasar a Ocho. Lo consigue. Good avanza por el centro directo hacia la portería. Dispara y gol. Adirondack se adelanta en el marcador. Vamos, salid vosotros. Y patinad. Jugad como sabéis. La vista puesta en el disco. Venga, vamos. Este es el número 12, Dan Mackey. Ocho le persigue. Mackey controla el disco y está encabillado. Penalti contra Estados Unidos. Les Ocho es expulsado por dos minutos. Clara infracción sobre Mackey. Ocho, nacido en St. Paul, Minnesota, se dirige al banquillo. Haced vuestro juego. Presionad. Y menos florituras con el stick. Los Red Wings siguen atacando. Los Red Wings siguen atacando. Los Red Wings siguen atacando. Muchachos, cada día que pasa jugáis peor Jugáis tan mal ahora como a principio de temporada Craig No creas que tienes ya asegurado tu puesto en el equipo Ritz y más velocidad Y otra cosa, Mike Distribuye mejor el juego Y si no puedes, dímelo ahora mismo Antes de hacer la selección definitiva Bien Patrick os contará los detalles del viaje Y Les Les Tera Ven a verme cuando te hayas cambiado No te preocupes, será por el bien de todos Quizás lo diga yo mismo Gracias por esperarme Yo he recogido tus cosas Sí, gracias Lo siento Lo siento mucho Tenía que pasar tarde o temprano Recuerda lo que te dije aquella noche Hay que buscarse la vida donde haya posibilidades Y si no hay nada aquí para mí, prefiero saberlo ahora Lester, déjalo ya, ¿quieres? Tú tienes un gran futuro en este juego Tú eres un gran jugador En la Olimpiada de los 80 No Gana Adiós 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 Lake Placid Lake Placid nunca lo había oído nombrar Pero no te preocupes Si tiene menos de 10.000 habitantes Brooks lo tendrá en el interior Personalmente yo no creo que exista Seguramente Brooks se lo ha inventado ¿Sabéis lo que creo? Que todos hemos muerto Y estamos en el infierno de los jugadores de hockey ¿Queréis callaros? Hay gente civilizada que quiere dormir Parece mentira Cuando era niño nunca dormía No mucho Solía levantarme a las 4 de la mañana Para jugar al hockey Mi madre estaba en la cocina Preparando el desayuno Ella estaba bien entonces Yo jugaba en el lago con los chicos mayores Ahora lo hace mi hermano pequeño Los chicos mayores tenían coches Y yo dormía abajo Pegado a la calefacción para estar caliente Al lado de la puerta para oír los claxons de los coches Era el más pequeño y me dejaban jugar ¿Y tenías que hacer de portero? Sí Pero mientras asistía al colegio Porque ellos me dejaban su equipo de portero Además Mi madre creía que el puesto de portero era el más seguro Jugar con los chicos mayores En mi primer año de universidad Jugaba con Dul contra el equipo del 76 Dios, yo creía que aquellos tíos eran unos gigantes Cuéntales cómo marcaste el gol de la victoria en la prórroga Sí, Harrington Por la 465B Migraña número 2 ¿Cuál es el número? ¿Dónde está Brooks? Ocalaján le está buscando No habléis tan fuerte, puede oíros Durmamos un poco Eiji Lo que has dicho forma parte del pasado Debes pensar en el futuro ¿Futuro? Lo cierto Es que estaba pensando en mi madre Hay una gran conexión entre los dos ¿No? Lo cierto ¿Túas gracias? ¿Túas gracias? ¿Vlä为什么? the league ¿Vale? Nos vemos ¿Cuál esin link ¿Qué te ha pasado? Mira, 12. Me caí en la bañera, tío. ¿Vas a ponerte bien enseguida? No lo sé. Tengo una rotura en el fémur. ¿Vas a poder jugar? Aún no lo sé. ¿Pero qué te ha dicho el baby? Tampoco lo sabe. Tiene que hacer radio. Dame las molestas. Ya que está lesionada. ¿Trae algo para poner su pierna? No, déjala así, amor. Basta con la almohada. Sí, estupendo. La almohada está bien. Quizá deberías traerla. ¿Una almohada? ¿Quieres una copa o algo? Sí, no estaría. ¿Un poco de ponche? Ponche, sí. De acuerdo. Eh, déjate de tonterías. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Hola, chicos, mirad que se ha roto un hueso así. El zemud, sí. ¿El zemud? Sí. Qué bueno. Hola. Hola. ¿Qué te hace? ¿Puedes saber qué te ha pasado? ¡Eh, Cox! ¿Pero qué es esto? ¿Diésel o gasolina? Zumo de arándano con cerveza. Muy buen color, ¿eh? Increíble. ¿Diga? Ah, hola, Kaminsky. Sí, ya tengo a los 20 definitivos. La decisión no ha sido tan difícil. Tienes razón. El último partido que tenemos antes de Lake Placid es contra los rusos. Así que... Así que voy a seguir manteniendo mi decisión. Sí. Adiós. Richie, Richie. Richie, ven aquí. Ahora ven aquí. Ven rápido, dame la mano. Dame la mano, ponla aquí. Aquí encima. Bien. Sí. Está funcionando. Puedo andar. Puedo andar. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Puedo andar. Estoy curado, sí. Fijaos, estoy curado, ¿eh? ¿Qué os parece? Estoy curado. ¡Ja, ja! ¡Eh! Estoy curado. Sí. Diga. Un momento. ¿Queréis callaros un momento? ¿Queréis callaros un momento, por favor, es Herb? Sí, Herb. Sí, sí, sí. Están aquí. Un momento. Cox, es para ti. Hola. Creo que ya sé de qué se trata. No hace falta que vaya a tu oficina. Ya entiendo. Sí. Gracias por todo. Sí. Yo también te deseo suerte. De veras. ¿Ganaréis la medalla de oro? Claro. Espera. ¿Gios? Sí, Herb. Sí. Sí, voy enseguida. Nueva York, febrero de 1980. Rusia, deja en paz a Afganistán. ¿Por qué Afganistán, Rusia? Quédeselo. Quédeselo. ¿Ves todo esto? A veces no es ni un deporte ni un negocio. Es un incidente internacional. Oye, ¿cuánto darías por estar con nuestro equipo esta noche allí en el hielo cuando salgan los rusos? Mucho, Ar, mucho. Pero menos que tú. Eres un deportista frustrado. Vamos. Tienes razón. ¡Eh, Ar! ¡Ar! Robert. Hola, Josh. Hola, ¿cómo están los chicos? Oh, están bien, Josh. Muy bien. Bueno, esta noche veremos si vale la pena apostar por Bronx. Esto no es ley Placid, querido. Pero los equipos son los mismos, Ar. ¿Qué te parece si nos vemos bien? Ah, el que mierda paga las culpas. El equipo americano sale a la pista aquí en el Madison Square Garden para jugar un partido muy importante contra la Unión Soviética. El último antes de que empiece la Olimpiada en Lake Placid la semana próxima. Este equipo, compuesto en su mayoría por jóvenes principiantes, se enfrenta al cuadro que derrotó a los All Stars de la Liga Nacional hace un año en este mismo escenario. Todo preparado para el comienzo del partido. Neil Brot, el de Estados Unidos, se anticipa a Parvukin y los americanos entran en la zona soviética. ¡Fuerte! Controla el disco Steve Christophe por la parte izquierda. Christophe se dirige hacia la base del círculo, dispara, pero el pulch se desvía y se queda detrás de la portería. Malse faplasta el Ucione contra la pared. Christophe recupera y se dirige hacia la línea azul atacante. Ahora el equipo de Estados Unidos avanza rápido, pero los rusos les quitan el disco. Malse se va por la derecha, envía para Barry Karlanoff en la zona defensiva americana. El disco está en el corno derecho. Karlanoff retrasa, recoge Parvukin, dispara y marca. Los rusos han conseguido su primer gol. Dominan los soviéticos, se produce un rebote, tira Malsev y Jimmy Craig para el fuerte disparo de Malsev. Una gran intervención de Jimmy Craig. Los rusos avanzando por la parte derecha. El disco pega en la pared y se queda en el centro. Y los americanos se lo llevan hacia la portería. Atención, avanza Brown. Tira y desvía a Tredian. Ha tocado con el guante lo suficiente como para desviar hacia la izquierda. Los rusos están dominando el partido y ganan por 1-0. Rasiak le arrebata al puta Berchota. Villa Leitonoff pasa sobre Parvukin, que devuelve rápido. Atención, cruza este la línea roja. Y luego el azul, vacía a la portería, dispara y gol. Los rusos se adelantan por 2-0. Los americanos están intentando organizarse, pero los rusos desbaratan todos sus esquemas de ataque. Presionad más, presionad. Los rusos otra vez en zona de ataque. Villa Leitonoff pasa a su derecha, tira Charbov y marca. Los rusos amenazan con dejar a los americanos en blanco. El disco controlado por la Unión Soviética en el centro de la pista. Recoge Kortov, que pasa a Malsev. Este avir Leitonoff, que cede a Kortov. Atención, avanza por la derecha. Dispara y gol. Gol. Hey, ¿has visto ese gol? Estoy aquí, no me he ido. Lo siento, Jim, la vida es la vida. Schneider, Carriton, Pavelich. ¿Qué, les habéis pedido autógrafos a los rusos? Estáis para jugar contra ellos, no para admirarles. ¿Eso va para mí? Sí, para ti, Mike. El capitán del equipo. Remata erupción, el desviado hacia la izquierda. El disco está en el rincón derecho. Lo recuperan los rusos y lo envían hasta el centro, donde recoge Estados Unidos. Neil Brotten lo envía hasta la línea azul, pero se le escapa. Recoge Karlanov, quien se dice que la portería ha buscado otro gol. Karlanov tira y marca. ¡No, no, no, no! Berchota pasa por detrás de la portería rusa y cede la pelota a Ruggione, que remata y marca. Mike Ruggione, el capitán del equipo americano, ha conseguido el primer gol para su equipo. Un hermoso pase de Berchota a Ruggione, que ha tirado sobre una portería virtualmente vacía. El equipo americano está jugando ahora, como les enseñó su entrenador, Herr Brooks. Allá van otra vez. Pasa John Harrington, que está en el centro, pero intercepta a Borsov, de la Unión Soviética, que envía hacia la zona americana. Villa Leitonov avanza rápido, recoge la pelota, dispara y gol. Los rusos vuelven a marcar. Jimmy Craig no ha tenido ninguna posibilidad de detener este disparo. ¿Qué me dice, doctor? Que ha tenido mucha suerte. ¿Podré jugar? Ahora vuelvo. ¡Maldita sea! Lo mejor para él sería que no jugara durante una temporada. ¿Quiere decir que no puede jugar? Hay que tomar precauciones, ¿sabe? Los jóvenes son muy impetuosos y no se cuidan. Quizás todo vaya bien, si no me puede llevar a juicio. Vamos, vístete. ¿Qué vamos a hacer, Art? Vamos a pedir otras opiniones. No se ofenda, doctor. Es lo que haremos. Venga, muchacho. Gracias, doctor. Te digo que sería como si tuviéramos solo 19 jugadores. Pero ya se lo has prometido a O'Callaghan. No. Hasta que dé los 20 nombres definitivos al comité olímpico, no hay promesas. Herr, tú nos pediste ayuda y lo hemos hecho. Nuestros chicos te han apoyado. Esperaré a ver qué dice Kaminsky. Eso me parece justo. Hasta luego. Yo también tengo que irme, Herr. Ha sido un día muy largo. Vale. Jack significa mucho para los otros chicos. Merece la pena conservarlo. Lo sé. Nos veremos por la mañana. Te toca a ti. Depende de lo que sea más importante. Ganar o desarrollar el carácter. Para este equipo, la única manera de ganar es desarrollando el carácter. Pero perder mi última oportunidad de reemplazar a un jugador lesionado... ¿Diga? Sí, un momento. Kaminsky. Art. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! y quiero comprar mis entradas para el hockey olímpico. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres que te dé? ¡Cállate! ¿Quieres que estos son de nuestro equipo? ¡Mirad todos! Son ellos, nuestro equipo. ¡América! ¡América! ¿Sabéis algo? Vosotros merecéis una medalla por el partido que habéis jugado hoy. La medalla del patinaje artístico. Tranquilo, Siki, no vale la pena. Por un segundo creí que te ibas a poner violento. ¡Qué susto me has dado! ¿Estás buscando pelea, tío? Ven, ven. Le voy a dejar caos, no se calla. Venga, amigo, déjale. ¿No ve que es un borracho? Vamos, vamos. Lo siento, chicos. Creo que solo he buscado un motivo para celebrar esta noche. Todos lo buscamos. Pronto tendrá buenas razones para celebrarlo. Lo de hoy ha sido un calentamiento. Y si piensa apostar, más vale que apueste por nosotros. Porque solo hemos empegado. Bueno. Brooks me va a llevar. Esperad un momento. Mientras no pueda jugar, estaré vigilándoos. No tendremos una segunda oportunidad. No la necesitamos. Ya no. Queremos una cerveza. ¡Buenos días! Doscientos millones de personas. Veinte jugadores de hockey. Pensad en las pocas posibilidades que teníais. Veinte entre doscientos millones de americanos. Claro que la mayoría de ellos cree que un disco de hockey es algo que va sobre ruedas. Estas dos próximas semanas, vuestro público no solo será americano, sino de todo el mundo. Incluido el de algunas naciones donde el hockey es el deporte más importante. Por eso hemos trabajado duro y ahora estamos aquí. Este no es un torneo de colegiales. Para nosotros... Incluso la medalla de bronce sería una victoria. Pero para conseguirla hace falta tenacidad, entusiasmo y coraje. Quiero que sigáis acostándoos a las once. Que evitéis a las mujeres y que... os alimentéis bien. Intentad hacerlo todo en equipo. Patinador chino de velocidad. Patinador, sí. Patinador, sí, acércepto. Patinador, sí. Patinador, sí, acércepto. Patinador, sí. ¡L Меняj their estatal implantou 30 años. 好像 sí el89, sin расскetus. Patincón, sí. ¡L lo que no le imaginan que quede el martesرض. ¡Aplausos! 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 Tienes notores. ¡Hola, Raby! ¡Hola! ¡Hola! ¡Puese pasito! Señor Craig. Hola, Oce. Necesito un poco de suerte. Déjame tocar esto. ¿Cómo van las cosas? Todo va muy bien. Nos veremos luego. Sí. ¡Hola, señor Craig! Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos en el tercer tiempo del primer partido de nuestro equipo en las Olimpiadas de invierno de 1980. Los americanos empataron en el segundo periodo. Llevamos un minuto 11, Johnson dispara y Lindeberg desvía el poste. Los suecos intentan sacar el peligro de su zona. Los americanos están atacando mucho en este tercer tiempo, pero de nuevo Lindeberg ha podido atajar el peligro. Seguimos empatados a uno. En esta jugada los suecos se han mostrado vulnerables y Mark Johnson casi marca de un potente tiro, pero Lindeberg seguía atento. Ole avanza y dispara sin obtener resultado positivo. Los suecos intentando recuperar el dominio. Sodistrón recoge el disco detrás de la portería. Interviene Boll el número 23. Ahora Longner número 22. Pasa Ericsson y este marca. Tommy Ericsson marca para los suecos justo cuando parecía que los americanos estaban dominando. Los suecos se ponen por delante 2 a 1. El equipo americano ha salido atacando mucho en este tercer tiempo, pero los suecos les han sorprendido. Este partido es vital para los americanos. Estamos en el último minuto. Los americanos pierden 1 a 2 y los suecos siguen atacando. Los americanos intentan sacar la pelota de su zona defensiva. Ericsson resbala. Atención. Nesland dispara. ¿Y para dónde Jimmy Craig? Preparados para el próximo cambio. Tranquilos. Pero danlo todo. Craig deja la portería y se va al banquillo. Los americanos juegan ahora con 6 hombres al ataque. Mientras Brizner recupera el puck. Ahora controla Pabellick. Y en el banquillo nerviosos Jim Craig y Herb Brooks. Su equipo pierde por 1 a 2. Pero aún queda tiempo. Juegan con 6 hombres atacando. Harrington está apoyado por Pabellick. El disparo de Ramsey es detenido. Baker número 6. Pasa Schneider detrás de la portería. Ahí está colocado. Intentando dominar el disco. Cuando quedan 29 segundos. Atención. Allá van por el lado izquierdo. Cisiona Baker que tira. Y gol. Gol. Un disparo de Baker. Cuando quedan 27 segundos. Y miren lo que se produce sobre la pista. Baker del equipo americano marca y consigue el empate a 2. Ha sido un gran disparo de Baker. A 10 metros de la puerta. Logró burlar a Lindeberg. El portero del equipo sueco. Están empatados 2 a 2. Solo quedan 9 segundos. El disco en la zona sueca. Pero allá va Eriksson. Cambia al otro extremo. Intentan avanzar los suecos. Última jugada. Termina el partido. Los suecos y los americanos empatan a 2. En el primer encuentro de las Olimpianas de Infierno de 1980. Es solo un partido. De nuevo en directo desde el Estadio Olímpico de Jeno. La sorpresa ha vuelto a hacer acto de presencia. Estados Unidos, que no era favorita en este partido, está ganando a Checoslovaquia después del increíble empate a 2 con Suecia la otra noche. Un importante choque mientras empiezan a chocar en la pared. Bus Snyder se pelea con alguien. Ese hombre está en todas partes. Creer en Cristo. En el tercer periodo, América va ganando por 3 tantos de ventaja. Harrington con el disco. Pasa por detrás de la portería. Cede a Snyder que tira y ¡gol! Bus Snyder ha marcado su segundo gol de la noche. Estados Unidos va ganando por 6 a 2. Increíble. Aunque nunca lo creeríamos viendo la cara de Herb Brooks. Abajo los checos. Estados Unidos hasta el final. Los americanos ganan por 6 a 2. Michael Ucione cruza la línea azul. Le arrebatan el disco. Checoslovaquia ataca ahora. Avanzando por el lado izquierdo. Atención dos hombres contra uno. Pulcho Glanta y marca. Jim Craig ha rozado el puck, pero sin poder evitar el gol. Y los checos ponen el marcador en 6 a 3 cuando quedan 14 minutos 24 segundos para el final. Este es Mark Johnson recogiendo el disco. Johnson sale de su zona. Johnson atraviesa la línea azul. Pasa McLanagan. Este a Robbie se cae, pero logra tirar y ¡gol! Estados Unidos arriba 7 a 3. Hacía 20 años que Estados Unidos no jugaba tan fenomenalmente desde que ganó la medalla de oro en Skow Valley. Pero eso no parece afectar a Herb. Últimos segundos del partido. El cuadro americano que solo hace un par de días pasaba desapercibido está a punto de convertirse en un equipo famoso. El público cuenta los últimos segundos. ¡Atención! ¡Se acabó! Una increíble derrota para el equipo que se suponía debía ganar en este grupo azul. Los chicos, el equipo considerado como el segundo mejor del mundo de hockey sobre hielo, ha perdido frente a Estados Unidos. Resultado final 7 a 3. ¡Ey! ¡Ey! Parece una de esas películas de guerra, ¿no es así? Solo que esta vez la chica deja al chico. No puedo perder mi trabajo. Tenemos dos semanas para decidir qué quieres. Sí, sí, te escucho, ¿vale? Pero tú eres un jugador de hockey, ¿no? Mira, quizá cambie de idea, no lo sé. Pero ahora quiero ser jugador de hockey. Sé que tengo que pensar en el futuro, pero no por el momento. Hasta que esto acabe. ¿Llamarás? Sí, y llamaré. No, 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 no. No, no, no. Dave Christian dispara, rechaza Mortensen, pero el ursione recoge y marca. ¡Gol! 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 Wells, después de haber disparado, ha recogido el rebote y ha marcado con la ayuda de Strunk y Berchot. Así que los americanos permanecen embatidos. Después de un mal comienzo frente a los noruegos, les han vencido por cinco tantos a uno. En el tercer tiempo, los Estados Unidos vencen a Rumanía por cuatro a uno. Sal ahí fuera y cómete los vivos. Ese es O'Callaghan, que ha estado lesionado durante buena parte de la competición olímpica. Estados Unidos tiene ahora la ventaja de jugar con superioridad numérica. O'Callaghan controla el disco en la zona. ¡Atención! Combinan Christophe y O'Callaghan. Balón hacia atrás, ahora hacia adelante. Disparo y ¡Gol! Su autor, Christophe, el número 11. Tras el pase de Jaco Callaghan, el número 17. Estados Unidos gana cinco a uno a menos de dos minutos para el final. Los americanos han tenido las cosas muy bien esta noche. Llevan cuatro goles de diferencia. Christophe es frenado en el lado izquierdo. Choque contra la pared. Allá va por detrás de la portería. Johnson pasa a McLuhan, que cede a Mark. ¡Marga McLuhan, precioso disparo y gol! Rob McClanahan, número 24. Marca faltando un minuto y 51 segundos de juego. Estados Unidos siete, Rumanía dos. Y este equipo que podría pasar a la posteridad como el mejor de la historia, sigue empatido. Tres victorias y un empate, su récord, cuando ya han ganado a los rumanos. Resultado final, Estados Unidos siete, Rumanía dos. Próximo contrario, Alemania... ¿Qué piensas ahora, George? Pregúntamelo después del partido con los rusos, si llegan. Nunca me ha gustado ese hombre. Siempre he respetado tu opinión. ¿Dónde está el equipo? ¿Van a llegar pronto? Aquí está Brooks. ¿Y los otros? ¿Sí? ¿Van a venir los jugadores? No van a venir, están entrenando. ¿Por qué no deja que atiendan a las preguntas de la prensa? Mire, ellos... ...han venido aquí a jugar a hockey, no a contestar preguntas. Son un equipo, no estrellas. Yo hablo por los veinte. Estamos en el primer tiempo y Alemania occidental va ganando a Estados Unidos por uno a cero. Avelik con el disco se lanza hacia la portería germana. Erucione no ha alcanzado el remate y ahora Alemania trata de atacar. Lo consigue. Alemania gana en el primer tiempo, uno a cero. Suena el simbato del árbitro cuando McLanagan sufre una dura caída. Ha sido aplastado con violencia cuando el árbitro ya había parado el juego. ¡Vamos, Roddy, siéntate! ¿Estás bien? No. Llévalo a que le vea el médico. Quiero saber si puede jugar el último tiempo. Alemania occidental sigue atacando. Reindel, el número diez, pasa a Sundler. Su remate no entra. ¿Johnson? Parece que golpea a Reindel. Y los dos se enzarzan en una pelea callejera. El árbitro Silva para detener el juego. Vamos a tener jaleo. Mark Johnson, de los Estados Unidos, se va al banquillo con expulsión temporal de dos minutos. Esto se está poniendo feo, no me gusta. No, 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 aún no hemos perdido. Tenemos alguna posibilidad, solo ganan por un gol. Eso es verdad. Claro, ya lo veo. Solo faltan dieciocho segundos del primer tiempo. El disco delante de la portería, un disparo desde lejos y ¡gol! Dos a cero, gana Alemania occidental. El número cuatro, Gisling, ha marcado para Alemania occidental. ¡Maldita sea! No te preocupes, Robby. ¿Qué tal la pierna? No sé. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Robby? ¿Estás bien? Es la misma lesión de antes. No sé qué pasará. Podrá seguir jugando, ¿verdad? No servirá de nada como está ahí. Vamos, déjalo ya. Te necesitamos. Aunque vuelva a jugar, nada cambiaría. ¿Quiénes os creéis que sois? ¿Tenéis miedo de ganar este partido? ¿Miedo porque si lo hacéis os tendréis que enfrentar a Rusia? ¡Decidme! Tú deberías ser un ejemplo para este grupo. Te lo tomas con demasiada calma. No estás mentalizado. ¿Por qué te has cambiado de ropa? No puedo moverme. No puedo rendir. Estoy lesionado. Estás asustado. Tienes miedo. Tú no tienes agallas para este deporte. No mereces una segunda oportunidad contra los rusos. Perdona que te lo diga, pero no tienes agallas. Ahora verás. ¡Aquí lengo, no agallas! Ahora verás, hijo de... Los vamos a matar a estos tíos, ¿de acuerdo? Los vamos a matar. Quedan 13 minutos y 30 segundos del segundo tiempo. Alemania Occidental gana a los Estados Unidos por 2 a 0. Hasta el momento los alemanes han estado dominando el partido. Están jugando bastante mejor que los americanos. Los americanos intentan remontar. Atención. Eruzione pasa a Strobel, pero pierden la línea azul. Los americanos, no obstante, luchan en el rincón para recuperar el disco. Y parece que lo consiguen. Johnson pasa a Christian. Y es de McClanahan. Y Robbie McClanahan marca. Lo habían retirado de la pista en el primer tiempo, pero ha vuelto en el segundo para marcar y ha marcado. El tanteador ahora en 2 a 1. Tercer tiempo. El encuentro está igualado. 2 a 2. Los americanos salen de su zona defensiva con el disco controlado. McClanahan cruza la línea azul. Avanza hacia la portería. Se infiltra. Dispara. Y gol. Robbie McClanahan marca por segunda vez en este partido. Y los Estados Unidos se ponen por delante en el marcador por primera vez esta noche. 3 a 2. Los alemanes intentan sacar el puck de su zona, pero Wells recupera y pasa a Berchota. Atención. Fin dispara. Y marca. Phil Berchota marca para los americanos. Están ahora 4 a 2 a su favor. ¡SUSCRÍBETE! 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 Oye, ¿has visto quién está ahí? Es Jim Craig. Espera, ya verás. Tráetelo. Perdone, es usted Jim Craig, ¿no? Sí, sí, soy yo. Por favor, ¿por qué no viene a conocer a mis amigas? Vale. Hola, Art. Hola. Ah, esta, ella es... Ana, Ana Rasmussen. Mucho gusto. Claro, claro, Ana Rasmussen. Este es Arkaminski, uno de mis agentes. ¿Qué pasa? Bueno, verás, acabo de hablar por teléfono con los Flames de Atlanta y pienso que deberíamos discutir un par de cosas antes de que te vayas a dormir. De acuerdo. Lo siento. ¿Quizá mañana? Mañana. Bien, mucho gusto. Adiós. Adiós. Art, lo has estropeado. Oh, lo siento. Adiós. Anda, vamos. Eh, usted no puede entrar aquí. Eh, solo quería ir a mirar la pista. Eh, ¿no es usted Ucione? El capitán del equipo, ¿no? Sí, eso es. ¿Un partido importante mañana? Sí. Sí, bueno, puede entrar. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaré solo un momento, ¿vale? Apostaremos por ustedes. Mucha suerte mañana. Gracias. 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 Todo ha ido bien. Ha sido un gran riesgo, pero ha salido bien. Sabes, el interés se ha extendido por todo el país. La gente ahora os sigue. ¿Les apetece algo más? Eh, no, a mí no. ¿Y a usted? Jimmy. No, 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 no quiero más. Gracias. Muy bien, señores. ¿Has oído algo de lo que te he dicho esta noche? Lo siento, yo estoy intentando no pensar en el partido de mañana, pero no lo consigo. No te preocupes, lo entiendo. No, no, es distinto. Es algo que nunca había sentido antes. No puedo explicarlo, es, es, tengo una sensación. Estoy pensando que mañana jugaré para mi padre y para mi madre. Pero sobre todo, estaré jugando para mi país. No, 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 no. No, 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 no. ¿Queréis espaladrapo? ¿Alguien quiere espaladrapo? Yo necesito espaladrapo, pásamelo. ¿Tienes más? Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Escucha, chicos, vamos a hacer lo que él nos dijo. Vamos a jugar nuestro partido. Podemos hacerlo. ¡Cállate! 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 No hay nada más que os pueda decir. Os lo habéis ganado a pulso. Vosotros lo sabéis, yo lo sé. Y ahora toda América lo sabe. Y esta noche podéis hacérselo saber a los rusos. Si hacéis vuestro juego, con fuerza, patinando y pasando, patinando y pasando, podéis ganar. Os aseguro que es un equipo de principiantes. Podéis vencerles. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero valía la pena. Ahora no lo estropeéis, porque nunca vais a olvidarlo. Vosotros nacisteis para ser jugadores de hockey. Nacisteis para estar hoy aquí. Este es vuestro momento. Nacisteis para estar hoy aquí. Siguiendo la tradición de la Olimpiada, los dos equipos se ponen en fila a lo largo de las dos líneas azules. Los Estados Unidos y la Unión Soviética. Hola a todos, soy Al Michaels. Aquí al lado tengo a Ken Grimes. Estoy seguro de que habrá mucha gente aquí en este palacio que no sabe la diferencia entre una línea azul y una línea de cable eléctrico. Pero es igual. No importa, porque esta noche vamos a ver un deporte de los más emocionantes. Un acontecimiento que no necesita explicaciones. Ninguna explicación en absoluto. Tanto en el sentido político como en el deportivo, estoy seguro de que la gente tiene varias opiniones formadas sobre este partido. Pero es simplemente un partido de hockey. Los Estados Unidos y la Unión Soviética sobre una pista de hielo en Lake Placid, Nueva York. Llevamos casi 10 minutos desde que empezó el partido. Ni los Estados Unidos ni la Unión Soviética han logrado marcar. Aquí vemos a Víctor Tetaro, el entrenador del equipo que muchos consideran el mejor del mundo. Wels ha pasado a Pavelik. Tredi ha parado el disparo de Pavelik. Balders de la Unión Soviética controla el disco. Ha cruzado la línea azul, resbala por la parte derecha y pierde el puck. Los rusos lo recuperan. Atención, Petiso número 2 adelanta a Malsev. Malsev recoge y avanza. Pero ha perdido también, controlando ahora a los americanos, que han conseguido arrebatar el disco a los rusos. Ahora pierde Bush Snyder. Dispara a los rusos y gol desde muy lejos. Sorprendente tanto de Mihailo. La Unión Soviética gana 1-0 después de un fuerte disparo a 40 metros de la portería. Vence los soviéticos 1-0 a 9 minutos 12 segundos. Vamos, vamos muchachos, marcan, marcan más encima. Quedan 6 minutos y 20 segundos del primer periodo. Kolinov de la Unión Soviética adelanta a Markarov, pero interviene Pavelik. Pavelik avanza hacia la zona rusa, accede a Snyder. Atención, este dispara y gol. Bush Snyder marca para los Estados Unidos, que consigue el empate a uno. Faltan 5 segundos del primer tiempo. Tredi no acostumbra a fallar en esta clase de remates. El disco en la zona americana. Karlonoff dispara fuerte y para Jim Craig. Sin lugar a dudas, este hombre tiene una responsabilidad mayor que los otros miembros del equipo. Ha intervenido fenomenalmente. Perfecto. Karlonoff dispara desde 50 metros y otra vez ha desviado Craig. Sigue el empate a uno. Kolinov pasa a uno de sus hermanos el 25, que dispara. Craig para de nuevo. Kolinov de la Unión Soviética con la pelota. Atención, avanza peligrosamente. Se bate al centro. Adelanta Markarov, que intenta devolver a Kolinov. Lo consigue y gol. Quedan 22 segundos del primer tiempo. La Unión Soviética sigue venciendo por 2 a 1. Los americanos buscan afanosamente el empate. ¿Cree que ayudaría a rezar? Yo preferiría tomar una cerveza. ¿Qué podría pasar en 8 segundos? Espere. Ataca a los americanos. Dave Christian tira, pero desvía a Trediak. Atención, otro disparo y entra. Cuando casi no quedaba tiempo, Mark Johnson consigue el gol del empate. Estados Unidos y Unión Soviética ahora empatados a 2. Vemos en el reloj que se ha terminado el primer tiempo, pero quedaba un segundo cuando ha marcado Mark Johnson. Trediak para un fuerte disparo de Christian, pero luego Johnson recuperó el disco y logró el empate. El equipo americano fue derrotado hace solo dos semanas en el Madison Square Garden. 10 a 3, pero ahora está empatado con los rusos después de 20 minutos de juego efectivo. Yo he pagado el taxi, ahora te toca a ti pagar los pelos calientes. De acuerdo. Art, Robert, estos chicos lo tienen difícil. No pueden seguir ganando partidos en los últimos segundos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo sabes lo que he oído decir, que el equipo que tiene más goles al final gana el partido. Quizás tenga razón. Gracioso. Gracioso. Si los rusos marcan otro tanto, va a ser muy difícil para nuestros chicos. ¿Quieres ir a sentarte con George? No, no quiero sentarme con George. Pagaré los perritos calientes. Empieza el segundo tiempo y la Unión Soviética cambia a su portero titular. El guardabaya sustituto se llama Vladimir Mushkin. Cinco minutos ya del segundo periodo. El público está relativamente tranquilo porque hasta ahora la mayoría de las acciones se han producido en zona americana. El disco aún se ha hallado ahí. Recoge Carlonoff, el número 17. Controlando por el lado derecho y con gran seguridad. Atención, allá va Harrington. Le derriba. Suena el silbato y habrá penalización para los Estados Unidos. El primer expulsado de los americanos. Ahí vemos al árbitro. Señalando el camino del banquillo al jugador estadounidense. John Harrington se dirige hacia el banquillo en donde deberá descansar durante dos minutos por su acción antirreglamentaria. Estados Unidos intentando ahora controlar la situación metidos ya en el segundo tiempo. Pero tienen que actuar con un jugador menos. Así que los rusos llevan momentánea ventaja en esta segunda parte. Quedan cinco segundos para que vuelva a la pista Harrington. Baker controlando. Baker pierde el disco. Se lo ha arrebatado Kurtov. Kurtov adelanta a Malsev. Malsev con el disco. Malsev dispara y gol. Los rusos se ponen por delante. Los americanos intentaban controlar el partido en el centro de la pista. Pero Kurtov consiguió hacerse con el puck y pasarlo a Malsev. Los rusos se adelantan ahora por 3 a 2. Estados Unidos tenía a un hombre menos y ha pagado su inferioridad numérica. Los americanos con el disco. Dave Silk adelanta a Harrington. Johnny está solo frente a Muskin pero tira desviado. Harrington ha perdido una buena oportunidad de empatar el encuentro. Los soviéticos sacan la pelota de su zona defensiva. Esta ha sido la mejor ocasión de marcar para los americanos en esta segunda parte. La Unión Soviética sigue ganando por 3 a 2. El gol de Malsev ha sido el único en este segundo periodo. Vemos en el reloj electrónico que quedan ya pocos segundos. Los soviéticos controlando el disco. El tiempo va pasando y los rusos intentan sacar la pelota de su zona defensiva. Pero los americanos no les dejan. Y parece que efectivamente ya no hay tiempo. Se acaba la segunda mitad. En esta segunda parte la Unión Soviética ha dominado claramente. Los americanos han tenido la suerte de que los rusos solo han marcado una vez. Pero aún queda mucho partido por delante. Todo un tercer periodo. Veremos lo que ocurre. Aunque de momento Unión Soviética vence por el resultado de 3 a 2. Casi ha acabado. Un tiempo más. Un partido más. Y se acabó. Y mi carrera también. ¡Venga! No, en serio, Mark. Mira, nunca podré superarlo. Si fuera con los profesionales y ganáramos la liga, no sería mejor que esto. Este año, Herb, me ha enseñado más sobre la vida... ...que sobre hockey y me encuentro bien. Por fin he tomado. ...una decisión y me gustaría... ...estar esta noche en la cumbre de la gloria. Sí. A mí también. Empieza el tercer tiempo y Jim Craig sigue defendiendo la portería de Estados Unidos. Para la Unión Soviética, Vladimir Mushkin está en el marco. Reemplazó a Tredjec en el segundo periodo. El único gol de la segunda mitad fue para los rusos. Así están las cosas al principio del tercer tiempo. La Unión Soviética vence por 3 a 2. Los americanos van de blanco y los rusos de rojo. Quedan 11.30 en el tercer tiempo. Estados Unidos tiene ventaja de un jugador. Deir sich dispara y no entra. Atención, Johnson recupera y marca. Mark Johnson, el número 10, empata el partido cuando faltan 11 minutos 21 segundos. Realmente los americanos han tenido mucha suerte en esta ocasión. Mushkin desvió el disparo de Seale, pero no pudo con el potente trallazo de Johnson. Empate a 3. Los americanos han marcado este gol justo cuando Kurtov salía del banquín. Es el segundo tanto de Mark Johnson. Estados Unidos 3, Unión Soviética 3. Ya lo verás, ya lo verás. Seguido. 10 minutos 50 segundos para el final. El disco en el rincón. Milan Eitonov lo saca de su zona defensiva y pasa a Balders. Y a su vez cede a Pushov. Los rusos atacando. Atención, Pushov dispara. Ahí está. Y Craig desvía. Los americanos intentando avanzar. Harrington sigue hacia adelante. Pasa a su derecha. Pero los rusos recuperan el disco. Mark Burkitt y Balders van atacando por el lado derecho. Balders pasa por detrás de la portería. Intenta controlar, pero pierde. Dave Christian le arrebata al disco. Lo saca de la zona. Atención, cede Steiner. Steiner se prepara. Dispara y Muskin desvía. El equipo americano depende mucho de Jimmy Craig. Tiene que intervenir en demasiadas ocasiones. Atención. Va a recoger el Ucione. Tira y marca. ¡Viva Michael Ucione! ¡Qué gol, qué gol, qué gol! ¡Bien, cabrón! Michael Ucione ha marcado y los Estados Unidos se adelantan por primera vez en el partido. Ganando por 4 a 3. Vean la repetición. Michael Ucione burlando a la defensa. Y qué estupendo disparo. Es el mismo estilo de gol que Ucione consiguió contra los rusos hace dos semanas en el Madison Square Garden. Ahora vemos a Muskin que intenta desviar el disco pero no puede. Queda ya poco del tercer tiempo y los soviéticos siguen luchando. Es realmente difícil jugar contra los rusos. No puedes confiarte ni un solo minuto. Aunque se esté ganando por un gol o dos, no se puede hacer ni una sola confesión. Son tan rápidos que pueden cambiar todo esto en cuestión de segundos. ¡Bien, cabrón! El público comienza a contar en voz alta. Moro pasa así. Quedan cinco segundos de partido. ¿Creen ustedes en los milagros? ¡Sí! ¡Se ha producido! ¡Increíble! Estados Unidos vence finalmente por 4 a 3. El público está desbordado. Y vean la reacción de Brooks. ¡Increíble! ¡Lo hemos conseguido, Herb! Herb, ¿a dónde vas? Es su momento, no el mío. ¡Mi hijo! ¡Hom cautquenizamos! ¡Hom cautquenizamos! ¡Hom caut待 asompas! ¡Hom caut atraseste! El equipo de hockey americano con un promedio de edad de 22 años Con Herb Brooks como entrenador y Craig Patrick como asistente Era un desconocido hace una semana y media De momento imbatidos, tienen tres puntos ahora Su destino está en sus propias manos Ha sido algo increíble Estados Unidos ha ganado a la Unión Soviética en un partido lleno de extraordinaria emoción Y el domingo juegan contra Finlandia El domingo por la mañana a las 11 horas En el tercer tiempo Finlandia 2, Estados Unidos 1 Cristo pasa a Berchota y este marca Bill Berchota marca cuando faltan 17 minutos 35 segundos para el final Los Estados Unidos buscan la victoria en este último encuentro de competición olímpica Los americanos y los finlandeses están empatados cuando quedan aún 17 minutos 35 segundos repito Para que termine el encuentro Ataca Finlandia, pero la defensa estadounidense se halla muy firme Recupera a Baker que cede a Johnson Johnson se desliza con gran facilidad desde la derecha hacia la izquierda Buscando el desbarque de sus compañeros Llega al centro de la pista, se va ahora hacia atrás Cede a Schneider, este avanza buscando forzar la defensa finlandesa Resbala, pierde el disco Recoge a los escandinavos Es Batán en quien atraviesa la línea azul Se mete en el ataque Marta Tira, desvía a Jimmy Cracker, partido amigos Allá va ahora Baker pegado a la pala Dispara Avanza rápido Ahora vuelve a coger Robby, eso es, así, así Dispara Sí, sí, sí Los americanos dominando enteramente la situación Johnson se va hacia la portería Dispara Y marca Estados Unidos gana por dos goles de ventaja Aunque Berchota está en el bandillo por expulsión temporal Ganan los americanos cuando faltan solo 3 minutos 35 segundos para el final del partido 4 a 2 ¿Quiénes eran antes de la semana y media? Borrell, Ramsey, Baker, Seale, Rotten, Krej, Pabridge, McCallaghan y los demás Ahora ustedes les conocen a todos Estoy seguro de que habrá más noticias de ellos en el futuro Estados Unidos vence a Finlandia por 4 a 2 Christian se lleva el disco Lo pierde, pero lo recupera Avanza Pasa a Baker Quedan 13 segundos Baker a Pablich Que se va a borrar izquierda Cuando queda muy poco para la medalla de oro Atención Solo 4 segundos para la medalla Y el sueño imposible se convierte en realidad Es el final de una noche increíble en Lake Plessis El equipo americano de hockey empató frente a Suecia en el último minuto del partido Ganó a Checoslovaquia cuando todo el mundo pensaba que los checos iban a vencer fácilmente Luego se deshizo de Rumanía, Noruega y Alemania occidental Y después de la increíble victoria del pasado viernes frente a los rusos Hoy han logrado vencer a Finlandia Un equipo americano de hockey con un promedio de edad de 22 años Vemos a Jim Craig el portero envuelto en la bandera americana Hace dos semanas nadie sabía quiénes eran Ahora lo sabe todo el mundo 20 americanos jóvenes con su entrenador Herb Brooks Y el asistente del preparador Craig Patrick Acaban de escribir una de las más grandes historias del deporte olímpico Esto es realmente fabuloso Allí vemos a Jimmy Craig que busca a su padre en los graderíos Nadie podía imaginarse lo que acaba de suceder aquí en Lake Pleasant Si alguien hubiera llevado el guión de esta historia a Hollywood Los productores se hubieran reído en sus propias narices ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Subid! ¡Subid aquí arriba! ¡Subid conmigo! ¡Subid aquí arriba! 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 Esta película está dedicada al equipo americano de hockey de 1980. Hemos tenido el orgullo de poder reproducir lo que ocurrió en la decimotercera edición de los Juegos Olímpicos en Lake Placid. Aquí están los miembros de aquel equipo para recibir sus medallas de oro. Jim Craig, el portero, realizó otro sueño. Pasó al hockey profesional en su ciudad natal de Boston. John Harrington también se convirtió en profesional, pero yéndose al extranjero para jugar en Suiza. Dave Silk, de Massachusetts, se fue con los Rangers de Nueva York para jugar en la Liga Nacional. Mike Ramsey también firmó para esa liga, pero con el equipo de Buffalo. Erick Strobel volvió a la Universidad de Minnesota para seguir con sus estudios. Jack O'Callaghan se fue a jugar al hockey profesional en Chicago. Dave Christian, de Wall Road, Minnesota, cuyo padre había jugado en el equipo que se llevó la medalla de oro en los años 60, firmó con los Jets de Winnipeg. Neil Brotten, como Strobel, volvió a su carrera en la Universidad de Minnesota. Phil Berchota también decidió jugar en el extranjero, en Finlandia. Steve Janczak, el portero suplente, firmó por los Rockies de Colorado. Bruce Schneider, el único miembro de este equipo que había jugado en las Olimpiadas del 76, se marchó también al hockey suite. Bill Baker, el defensa de los Grand Rapids, firmó con los Canadiens de Montreal. Steve Christophe, firmó un contrato con los North Stars de Minnesota. Mark Pavelik, fue otro de los que se fue a Suiza como miembro del equipo de Lugano. Mark Wells, que había jugado al hockey en la Universidad Bowling Green, firmó por los ranches de Nueva York. Ken Morrow, tuvo otra emocionante experiencia, firmó con los afamados Islanders de Nueva York, quienes ganaron más tarde la Liga Nacional. Rob McClannaghan, de St. Paul, Minnesota, se fue con los Sabres de Buffalo. Bob Suter, abrió una tienda de deportes en su ciudad natal de Madison, Wisconsin. Mark Johnson, también de Madison, empezó su carrera profesional una semana después de la Olimpiada, con los Penguins de Pittsburgh. El capitán Mike Eruzione, que marcó el gol de la victoria contra la Unión Soviética, después de ganar la medalla de oro, cumplió con su promesa y se retiró del hockey. El capitán Mike Eruzione, que marcó el gol de la U.S. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.